Luego de que la Defensoría pidiera explicaciones al Ministerio de Educación por el nuevo menú, a través de un oficio de 43 páginas respondieron los cuatro puntos solicitados. A la hora de abordar el criterio técnico, se explicó que en muchos de los centros, debido a la poca infraestructura, se atrasaba la hora de almuerzo para el caso de preescolar, mientras que para la primaria se daba el almuerzo a eso de las 9 y 30 de la mañana, lo que hacía que no se tuviera la aceptación del alimento en el organismo de los niños y volvieran a almorzar al llegar a sus casas, generando una sobrealimentación, por lo que se decidió implementar más tiempos de comida conocidos como los complementos. Sobre la contextualización regionalizada, indicaron que anteriormente las direcciones regionales cambiaban a su gusto las preparaciones de los alimentos. Tomando como base el menú de la región central, se encontró que Guanacaste y Limón hay seis preparaciones diferentes, mientras que en Punta Arenas se encontraron cinco preparaciones. Por otra parte, la región central es la única que ofrece albóndigas dentro del menú y no se contemplaba la necesidad nutricional que requieren los niños, jóvenes y adultos. Sobre la capacitación, respondieron que a través de entrenamientos por videoconferencias se logró sumergir en los conceptos a las cocineras e indicaron que también han realizado 70 seguimientos a las instituciones que lo aplican. Sobre el costo, a principios de este año la exministra de Educación, Sonia Marta Mora, explicó que el menú tiene un costo de 112 mil millones de colones, es decir, 38 mil más que en 2017, los cuales están sustentados en la compra de alimento, capacitación de personal y el adquirimiento de los implementos.